¡En Vivo Azucarado! Yo vivo pa' mí, yo vivo pa' mí, yo vivo pa' mí, yo vivo pa' mí Y yo tengo mi forma de vivir la vida, yo vivo pa' mí, yo vivo mi vida Yo no soy gente, estoy puesto pa' mí, que no me lleven cuenta que estoy puesto pa' mí Yo vivo pa' mí, yo vivo pa' mí, yo vivo pa' mí, yo vivo pa' mí Yo vivo pa' mí, yo vivo a mi manera, yo vivo pa' mí Yo no me llevo nada, yo vivo pa' mí, el día que me muera Yo vivo, yo no voy muy contento, no quiero que nadie dalle el momento Yo vivo, yo no voy muy contento, no quiero que nadie dalle el momento Cuando sube todo el mundo se aspira, no creo en ese mundo de mentira Ira, mentira, ira, mentira Y el que más se quiere soy yo, yo vivo pa' mí Y el que más se ama soy yo, yo vivo pa' mí Y el que más se cuida soy yo, yo vivo pa' mí Y el que más se adora soy yo, yo vivo pa' mí ¡Como Sabiñones! ¡El Chichi! ¡Azucarado! Yo vivo pa' mí Yo vivo pa' mí Y digan lo que quieran Yo vivo pa' mí Yo vivo a mi manera Yo vivo pa' mí Yo no me llevo nada Yo vivo pa' mí El día que me muera Yo vivo relajado y muy contento No quiero que nadie dalle el momento Yo vivo relajado y muy contento No quiero que nadie dalle el momento Cuando sube todo el mundo se aspira No creo en ese mundo de mentira Ira, mentira, ira, mentira Y el que más se quiere soy yo, yo vivo pa' mí Y el que más se ama soy yo, yo vivo pa' mí Y el que más se cuida soy yo, yo vivo pa' mí Y el que más se adora soy yo, yo vivo pa' mí Y el que más se puede ser yo, yo vivo pa' mí Yo no me llevo nada, yo vivo pa' mí El día que me muera Yo vivo relajado y muy contento No quiero que nadie dañe el momento Yo vivo relajado y muy contento Yo quiero que nadie dañe el momento Cuando sube todo el mundo te admira No creo en ese mundo de mentiras Mentiras, mentiras, mentiras El día que me hace quiere soy yo Yo vivo pa' mí El día que me hace ama soy yo Yo vivo pa' mí El día que me hace cuida soy yo Yo vivo pa' mí El día que me hace adora soy yo Yo vivo pa' mí ¡Sí! ¡Ay, el rubayón! ¡Vocan azucarados! ¡Azucarados! 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 ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta el chichín? ¡Azucarado! ¡Aquí sí hay melaza! ¡Dónde azúcar, señor! ¡Aquí sí hay melaza! ¡Sabros azucarado! SACALE MELAO 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 SACALE MELAO